El pueblo de Dios Cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba, también soy tu pueblo Señor, te estoy caminando, me basta tu gracia, mientras voy marchando. Cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba, también soy tu pueblo Señor, te estoy caminando, me basta tu gracia, mientras voy marchando. Cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba, también soy tu pueblo Señor, te estoy caminando, me basta tu gracia, Mientras voy marchando, también soy tu pueblo Señor, te estoy caminando, me basta tu gracia, mientras voy marchando. El pueblo de Dios Por el desierto andaba Pero junto a Él, alguien caminaba, el pueblo de Dios, Cansado esperaba, un poco de paz y el pan que soñaba. Cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba, también soy tu pueblo Señor, te estoy caminando, me basta tu gracia, mientras voy marchando. Cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba, también soy tu pueblo Señor, te estoy caminando, me basta tu gracia, mientras voy marchando. Cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba, también soy tu pueblo Señor, te estoy caminando, me basta tu gracia, mientras voy marchando.